¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. Son las 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, nosotros vamos a desarrollar la siguiente agenda o trataremos, porque hay muchos temas importantes. Abarcaremos lo que nos sea posible abarcar. Bueno, al Holford no se da por su bandera, pero es un dominicano. Abinader delinea el país del 2036. Un pastor estafador en Nueva York y un violador de niñas en la República Dominicana. Entonces, ¿por qué el cuarto juzgado de la intrusión pospuso para el 26 de agosto el caso Mimilazo? ¿Por qué se pospuso el Mimilazo? Vamos a explicar por qué se pospuso para el 26 de agosto el Mimilazo. Entonces, hay algo ahí que quiero decir sobre el doctor Fernández y Omar, pero tal vez lo deje para mañana porque dudo que con los otros temas tenga tiempo de hacer la ponderación sin que me quede mutilada, que eso a veces lo que da pieje para confusiones y malas interpretaciones. Reiterarte, Julio César de las Rosas, toda nuestra solidaridad. Toda nuestra solidaridad. Tú eres un hombre fuerte que sabe que estás llamado a sacar a tu familia de este momento tan difícil y a continuarla hacia adelante. Continuarla hacia adelante. Porque el tránsito que este jovencito adelantó es el tránsito que vamos a seguir todos. El tránsito inapelable que nos espera a todos. Entonces, señores, miren, tengo que empezar por Al Horford. Tengo que empezar por Al Horford porque Al Horford ya entra en la historia del deporte y entra en la historia del deporte arrastrando, pues, en esa historia, levantando en esa historia el nombre de su país. Porque Al Horford es dominicano. Y ese dominicano acaba de tener su primer anillo en la NBA. No es una casualidad, no es una casualidad porque sus orígenes son los orígenes del éxito en la NBA. Porque la NBA está más relacionada con la familia, con los orígenes, con la disciplina, que con otros factores. Y por eso hay excepciones. Hay casos como el de LeBron James, que al recibir uno de sus anillos decía, me llamo LeBron James de Akron, de los barrios bajos, se supone que no debería estar aquí. Porque sus orígenes no daban para llegar a donde él ha llegado en la NBA. Que aparentemente, al ser un deporte donde participan muchos afrodescendientes, se entiende que esos afrodescendientes vienen de la calle. Vienen de la calle, que vienen de los barrios, y que ese deporte pues les acoge. Y realmente ellos vienen de hogares en su mayoría de clase media y hogares estables de clase media. Es el caso de Al Horford. Al Horford, nada más y nada menos que hijo del primer dominicano que llegó a la NBA y que participó en un juego de estrellas. Entonces, el primer dominicano que se coloca un anillo de campeón. Sé que el país se siente alegre, pudiera estar incluso en celebración, pero se siente alegre porque este es un triunfo que él se lo ha ganado. Él se ha ganado este triunfo. Él ha forjado ese triunfo. Y él es dominicano, aunque haya cometido, digamos, un error que siempre en su vida pudiera, digamos, pesarle. Porque después que pasan los momentos de gloria, después que pasan todas estas etapas, entonces la vida te coloca en otras situaciones y ahí es que tú reflexionas sobre cosas que tal vez debiste haber hecho que no hiciste. Y ya no hay oportunidad de susanarla, por lo menos de esa manera. Siempre hay muchas maneras de susanarla y Al Horford sabe que tiene cosas pendientes con su país, que tiene cosas pendientes con su país, que tiene que reconciliarse con el sentimiento de los dominicanos, que una característica tiene el dominicano, que hay una característica del dominicano. Contrario a lo que se piensa, el dominicano no es un lambón. El dominicano tiene sentido de las cosas. Entonces, qué bien. Ayer, pues, Boston, Boston se coronó campeón. Con Boston, Boston, encabezada y con el liderazgo de Al Horford. Lo que ocurre en NBA, como lo que ocurre en Disney, como lo que ocurre en Hollywood, como lo que ocurre en la inteligencia artificial, como lo que ocurre con la tecnología, nada de esas cosas andan sueltas, nada de esas cosas andan, digamos, que sean producto de la generación espontánea. Ninguna son producto de la generación espontánea. La NBA, por ejemplo, que a pesar de que es un deporte, como ocurre con los deportes en los Estados Unidos, al que se accede a través de las universidades, al que se accede a través de la educación, de la educación preuniversitaria y de la educación universitaria, no era un deporte que estaba relacionado con la violencia, con el consumo de drogas, etc. No era un deporte que en términos de mercado pudiera trazar pautas de consumo en los Estados Unidos. Pero eso varió. No varió al azar, desde luego. La sociedad, pues, buscó la forma de variarlo y de moldearlo a sus intereses. En Estados Unidos no hay liderazgo ni deportivo ni de ninguna naturaleza que no sea una representación del poder blando de ese país y que no haya sido moldeado a imagen y semejanza de ese poder blando. Cuando vemos deporte creemos que estamos viendo deporte, que nos estamos entreteniendo con deporte. Pero cuando nos estamos entreteniendo con deporte, también estamos siendo objeto de un direccionamiento político y de un direccionamiento ideológico. Y se expresa como en ningún otro deporte. Usted puede encontrar la representación gráfica en la historia más reciente de la NBA. ¿Quién debió ser la figura mercadológica por excelencia de la NBA en términos de talento? Pero entonces había factores ideológicos que dijeron, no, este no. Este no. Bueno, ese papel debió ser de Lewis, de Lewis Alcindor. Lewis Alcindor debió ser, digamos, la figura que en términos mercadológico abriera la NBA al posicionamiento que tiene hoy. Cuando estamos hablando de Lewis Alcindor, estamos hablando de una persona que todos conocemos por su bautismo islámico, al igual que Malcom X, porque al convertirse al islámico, él cambió su nombre y entonces pasó a llamarse Karim Abdul Yabbar. ¿Por qué Karim Abdul Yabbar no fue la figura que abrió la NBA al gran mercado? Porque Karim Abdul Yabbar era una representación ideológica de las reivindicaciones de los afrodescendientes que todavía en los años 60 y tanto reclamaban un trato igualitario. Entonces, siendo una superestrella, en el año 68 se negó a participar en los Juegos Olímpicos de México, alegando, yo no voy a irla a pasar bien a México con tanto maltrato a lo de mis orígenes. Es decir, yo no voy a hacerle, hacer parecer que en esta sociedad que me empuja, pues hay igualdad de trato. Y por eso Karim Abdul Yabbar no participó en los Olímpicos de México. Pero Karim Abdul Yabbar, no, ese no. Ese es un negro que representa los enojos de su clase. Por lo tanto, esta no es la figura del mercado. Esta no es la figura del mercado. La figura del mercado apareció posteriormente. Y apareció acompañada de otra figura. Porque la figura del mercado, la figura que abre el mercado de la NBA al sitial en que se encuentra hoy es la magia, Jordan. No, la magia Jordan no. Me refiero primero a Magic Johnson. Es Magic Johnson con Larry Bird lo que abre en el mercado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Karim Abdul Yabbar y Magic Johnson? Que Magic Johnson, aunque era agresivo en la cancha, fuera de la cancha, era un caballero neutral que solo exhibía una sonrisa que se entendía nada agresiva y neutral. Este es el hombre. Este es el hombre. Este es el hombre. Y a partir de ahí, las cosas cambiaron. Hasta el nivel que después hemos testificado cuando apareció otra figura que ese se convirtió en el deportista que ha trabajado como ningún otro deportista el mercado que es que es Jordan. Pero cuando vamos a la historia de Jordan no vamos a encontrar una no vamos a encontrar similitudes con Horford. Jordan sí, él tuvo problemas en la escuela él tuvo problemas de violencia y una serie de cosas pero sus problemas fueron controlados ¿por qué? porque Jordan tenía una familia es decir Jordan era hijo de un ejecutivo de General Electric ejecutivo medio pero ejecutivo de General Electric ¿y su mamá quién era? ¿una ama de casa que trabajaba en una factoría? No, no, no su mamá era una banquera su mamá era una banquera y entonces esas cuestiones de violencia escolar la familia Landini y Troy su mamá se lo llevaba para el banco cuando lo botaron de la escuela y le cayó encima al hijo y el hijo fue se salió de todo lo que lo podía sacar y llevar a la ruina y fíjense que no hay figura que en términos del deporte tenga la comercialización que ha alcanzado Jordan pero todo detrás de todo eso siempre hay valores ideológicos porque él al igual que Johnson al igual que Magic Johnson no entra en la en la parte ideológica en la parte política en la parte de los reclamos sociales él no entra ahí porque él dice que los blancos también compran sus zapatillas entonces él no tiene que ver con problemas de otra naturaleza y por eso es que el mercado lo empuja detrás de todo esto de luego está el talento pero todos los tienen porque el talento tiene que estar ahí si no hay una base de talento si no hay unas condiciones especiales pues no está ahí pero hay muchos con condiciones muy especiales que no llegaron ahí que no llegaron ahí entonces que bueno que un dominicano como Al Horford pues hoy recibe ayer recibió su primer anillo y bueno es un dominicano es un dominicano independientemente de todo y sus padres son dominicanos entonces bueno vamos con otro con otro tema inmediatamente señores miren bueno el presidente Abinader regresó de su viaje con mucho optimismo ayer en la semanal vació todo ese optimismo con el que regresó al país y bueno es interesante porque él plantea algo que hay que tenerlo como una meta de vida usted no puede levantarse y llevar la vida sin planes un país no puede no puede estar actuando que hoy resuelvo una cosa y mañana resuelvo otra no un país tiene que tener unos planes un país tiene que saber hacia dónde va y él ha venido él vino planteando una agenda de 12 años una agenda de 12 años en la que él aspira en esa agenda a que el país duplique su producto interno bruto y que se convierta en él dijo que en la economía más própera de América Latina no tenemos la posibilidad de convertirnos en la economía más próspera de América Latina porque América Latina es un universo inmenso donde hay países con los que nunca estaremos en capacidad de competir porque cuando estamos hablando de América Latina tenemos que incluir a Brasil tenemos que incluir a México no pero si podemos ser de la región que se llama Centroamérica y el Caribe la economía más próspera por ejemplo ¿por qué no podemos compararnos con México? nosotros estamos muy contentos porque tenemos más de 10 millones de turistas y eso es una gran hazaña para nosotros bueno cuando nosotros tenemos más de 10 millones de turistas México tiene más de 100 más de 100 millones de turistas es decir o cerca de 100 millones porque estaba en los 90 y tanto largo de turistas pero ¿cuáles son las cosas que el presidente dijo ayer que aspira para estos 12 años? él quiere 1.7 millones de nuevos empleos o se propone el gobierno o los gobiernos porque serían tres gobiernos que desarrollarían eso 1.7 millones de nuevos empleos triplicar el salario medio eliminar la pobreza extrema extender a seis años las expectativas de vida alcanzar mayor grado de inversión y lo que ya le dije ser la economía más própera que yo le pondría de América Central y del Caribe entonces que bueno porque eso indica que cada paso que el gobierno va a dar lo va a dar dentro de esa estrategia él va a emitir un decreto con relación a esa a esa a esa estrategia y se supone que todo se hará en función de eso en función de esos planes eso es bueno eso es bueno los chinos no trabajan a 12 años por ejemplo los chinos trabajan a 100 pero es bueno porque lo que quiere decir es que lo que hacen hoy está concebido siempre hacia el futuro y hacia las metas que tienen hacia el futuro no se hacen cosas por hacerlas sino con un sentido de por qué se hacen eso es bueno eso es bueno entonces en la entre los temas entre los temas entre los grandes desafíos desde luego nosotros tenemos uno que si lo logramos pues una parte de esa meta se avanza que es el déficit eléctrico que no es de generación y el presidente no lo encontró el presidente no encontró déficit de generación el país sigue más o menos como estaba en ese aspecto porque no encontró déficit de generación el problema tiene que ver con la energía que se distribuye que se pierde en línea y la energía que no se cobra y entonces lo que eso representa en términos fiscales para el país si tenemos que hacer una reforma para buscar un 3% del PIB uno y medio lo votamos lo estamos votando en el sector eléctrico es decir que si reformamos ese sector pues hay un cambio que se puede sentir y para eso no hay que volver a discutir pacto eléctrico si hay un sector en el que no hay que discutir nada es en el eléctrico porque todo está discutido y está pactado y está firmado lo que hay es que aplicar ese pacto eléctrico hay que aplicar ese pacto eléctrico y ahí es que la puerca retuerce el rabo aplicando ese pacto eléctrico pero el presidente sabe que este es el segundo periodo es el de la impronta el primer periodo era el periodo de ganar el segundo periodo y ahí se jugaba más a la popularidad el segundo periodo se puede jugar menos a la popularidad y más a la impronta y entonces ahí si se pueden empujar transformaciones que en principio se trabajaron de manera muy tímida o no se hizo absolutamente nada porque en el sector eléctrico hemos tenido cuatro años perdidos cuatro años perdidos el presidente se dio cuenta anoche o ayer que hay que invertir en las redes que hay que porque no se invirtió un peso en estos cuatro años en la mejoría de las redes él dijo que hay que hacer una inversión importante ahí entonces sin esas inversiones sin un nivel de inversión importante tampoco ahí habrá recuperación pero que bueno presidente que usted ha regresado tan optimista porque eso nos insufla parte de ese optimismo y nos dice que las cosas que el gobierno hará estarán en funciones de planes concretos que no habrá improvisación no habrá no habrá improvisación bueno la estrategia nacional de desarrollo está a un lado esto es una nueva pero bueno entonces después de pasar por ahí ponderar esta lo que ocurrió ayer miren señores hay un un bendito pastor en los Estados Unidos que todos los conocemos ese pastor porque ese pastor ustedes recuerdan que en el dos mil veintidós hubo un pastor lleno de joyas y de bimblines que estaba predicando y se entraron unos enmascarados y lo secuestraron lo asaltaron en su iglesia ahí ese pastor el pastor bimblín o el obispo bimblín hizo una denuncia de que a él y a su mujer lo despojaron de más de un millón de joyas en la iglesia más de un millón de joyas despojaron a ese bendito pastor y él atribuyó eso a la prensa porque él dijo que la prensa lo sobrecalentó porque él él había protagonizado una serie de espectáculos él fue que supuestamente convirtió al tal Tecachi él él fue que le presentó a Dios a Tecachi y Tecachi aceptó a Dios el que ha estado preso aquí varias veces se aceptó a Dios en la a través de ese de ese pastor y otras cosas por el estilo otra cosa por el estilo pasa con este con este pastor Bimblín o el obispo Bimblín pero que pasa que a él denunciar la cuestión esta del robo de las joyas él se puso en el ojo de las investigaciones porque como diablo este hombre tiene tantas joyas y una serie de cosas y se ha descubierto que era un estafador se ha descubierto que este pastor era un estafador incluso él ha calentado al alcalde el alcalde Eric Adams lamentablemente ustedes saben que él tiene una investigación pendiente del FBI él está investigado por el FBI eso está en silencio pero él está bajo una investigación del FBI el alcalde de Nueva York bueno este pastor dice que era amigo de Eric Adams que él era amigo de Eric Adams pero eso no está probado que él era que el pastor o el obispo Bimblín era amigo de Eric Adams el obispo Bimblín está condenado el obispo Bimblín que se llama Lamor Huaytejit está condenado a nueve años de prisión fue condenado porque estafó a una señora que le vendió una casa a una señora de su iglesia y después no le entregó la casa y varias estafas etc ahora lo condenaron a nueve años de prisión ayer lo condenaron al pastor Bimblín entonces eso es paralelamente a lo que ocurre en la República Dominicana con el caso de el supuesto pastor de los Alcarris ayer ese caballero ese caballero hace una confesión el caballero admitió que él ha cometido pecado que le confesó los pecados a su esposa y que pensaba retirarse de las prédicas pero que Dios lo indujo a continuar en la prédica donde él debe continuar es en la cárcel donde él debe continuar es en la cárcel porque estamos hablando de violación de varias niñas ojalá que el Ministerio Público haga su trabajo como debe ser investigando esto probando estas cuestiones para que este hombre no siga utilizando la fe para sus despropósitos para sus despropósitos ojalá 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 que eso que eso no no ocurra bueno señores miren tengo que referirme a lo que pasó ayer en el mimilazo que la jueza del cuarto juzgado de la instrucción la magistrada Altagracia Ramírez pues lo pospuso para el 26 de agosto porque si habían cosas que le sobraban a esta magistrada eran razones para que ese juicio preliminar pues fuera 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 pospuesto por una serie de una serie de cosas que voy a que voy a enumerar por ejemplo ahí habían 40 abogados que estaban reclamando prácticamente una reposición de los plazos para la presentación y el examen de las pruebas eh eh habían quienes estaban reclamando que no fueron notificados de de la de la acusación algunos encartados eh otra señora que tiene problemas de salud y problemas de otra naturaleza presentó un certificado médico ya eso se conocía del certificado médico de la señora analinda fernández de paola y eh varias cosas más varias cosas más entonces el juicio preliminar del caso mimi lazo la mayor burla contra la lucha de la corrupción en la república dominicana va a iniciar el 26 de agosto va a iniciar el 26 de agosto porque la jueza decidió dar tiempo suficiente a las defensas para eh eh estudiar tres mil seiscientas páginas que tiene este este expediente pero como yo le decía ayer ya el expediente ha empezado a descomponerse o empezó antes porque desde 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 el mismo momento en que a una figura principal en los hechos que se están tratando de juzgar se le cime de culpa se le cime de culpa y se le cime de culpa por razones básicamente política política por lo que implicaba la acusación a esa persona se le cime descaradamente de culpa y tras hacerlo con él se hace algo con los otros también pero que que ocurre que como les contaba ayer como aquí la la condición de víctima no era tan fácil porque quienes pueden ser la víctima en un caso de pago de propiedades que el estado adquirió y que tiene ahí las víctimas pudieran ser potenciales herederos que no cobraron pero el que cobró y cobró al precio que debía cobrar no puede ir a un juicio presentándose como víctima a que si hizo una negociación aparte de esos problemas suyos pero el estado a usted le pagó en función de lo que debía pagarle y usted le entregó o no le entregó ya el estado tenía la tierra suya es decir ahí no hay ningún problema ni usted víctima ni el estado ha sido víctima tampoco en ese caso no ha sido víctima entonces que hacer para encontrar víctimas ahí bueno buscar supuestos herederos que no cobraron pero los supuestos herederos que no cobraron ya habían sido descartados por los tribunales porque todo el mundo sabe que para hacer un pago como este tiene que haber un proceso previo de determinación de herencia y de heredero eso no se hace sin eso es decir que pueden aparecer 80 mil falsantes diciendo que tenían derechos a a cobrar y que no cobraron bueno el ministerio público cogió como a 50 de esos falsantes y lo puso como querellantes como querellantes y el principal como les dije ayer que todos los periódicos informaron que murió pero no informaron de la historia que ocurrió con él de qué cosas había escuchado ese hombre antes de morirse porque yo no creo que hay un testigo que ha sido más descalificado que ese que era el principal y que fue puesto ahí por el ministerio público pero el mismo ministerio público tuvo que descalificarlo señor hubo que decir del señor mota yo no había escuchado decir eso de nadie que el señor mota era hijo de una señora que murió y no nació es decir que que él era hijo pero entre otras cosas se escucharon en la última no 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 ayer sino donde el ministerio público demostró que era un falsante pero el falsante que ellos le llevaron al juez como creyente todo por el enojo de que no hay complacencia en retirar las querellas contra los protegidos sin que hubiera un tipo de compensación entonces lo del señor mota tiene un efecto cascada en la mayoría de esos querellantes inventados para una parte del proceso una parte del proceso porque usted sabe que ese proceso se ha juntado ahí se ha juntado Maco con Cacata porque si yo estoy aquí acusado de un problema de una tierra como tú me traes aquí junto con gente que lo que tiene problema de casino y de juego y de cosas son cosas distintas pero bueno todo eso está agrupado ahí el caso es que esa burla esa burla contra la lucha de la corrupción en este país que se llama el mimilazo fue propuesta para el próximo 26 de agosto cambio y fuera de agosto de agosto